Los campesinos son protagonistas en nuestro programa de Bolívar para todo el mundo con los mejores productos que labran sus manos con amor y con honor en los campos bolivarenses. A continuación, de Bolívar a tu mesa. Aquí estamos los evitaleros trabajando de estar entre sobreviviente y mate. Trabajamos los campesinos de evitar. Yo soy una persona que a mí me gusta sembrar. A veces no es por la plata, sino que a veces llega un amigo y es un orgullo para regalarle un milón, una pastilla, un medio saco de maíz. Eso para mí es bonito. Esto es mi felicidad aquí. Es más que cuando estoy en mi pueblo que me ven, me atrasé por algo y me dicen Re, Francisco, ¿qué estás enfermo? ¿Por qué? Si tú no paras aquí, tú paras en tu finca. Es decir, que yo soy feliz aquí y todo el mundo sabe que es así. Y mi hermano, esto no es que se va a decir que con la boca. Esto es trabajado, esto es luchado. ¿Por qué? Por rendir, para que el sol no maltrate a uno. Ya me entienden, así. Todos los días de Dios vengo yo aquí. El día que no venga mi enfermo, yo tengo que venir todos los días de Dios aquí. Es más que estoy tratando de hacer una casa de ladrillos, que ustedes la vieron, para vivir un todo aquí en campo. Ajá, pues uno, por lo menos, aquí hicimos una palanca, un palo, lo puede decir, para que se pone el catabrito uno aquí y va uno sembrando con carreras. Así. En este huequito le mete uno dos y tres semillas. De una guaya que decimos salen hasta dos mazorcas. Ya así como está el maíz pequeño, cuando viene la hierbita y eso, comienza uno a limpiarla, como hay veces que uno se ayuda con el veneno. Bueno, eso, así se limpia la cosecha de maíz. Ahí se coge y se siembra otra vez, enseguida. O sea, no perdemos tiempo, ¿ya me entiendes? Bueno, aquí hay dos altarias en esta parte. La diferencia es que, por lo menos, este maíz, ya dos meses, cinco días ya, que son, ¿cuántos días? 60, 65 días, da. Ya está ya a cogerlo. Este es un maíz que no es ya mentira, este es un maíz que es puro grano. Este es pejuco este. Ya, ya se muere, la mata esta se muere. Queda la mata de maíz. Por eso se troza el pejuco y la mata queda, entonces, la mata produce. Ya. Eso aquí lo llamamos limpiar la mata. Es un maíz que no tiene pérdidas, es un maíz que sale con grano del pico. Pero si sembramos, aquí ahorita, si sembramos maíz criollo, que decimos maíz criollo, eso aquí no produce. No sé qué pasa, pero no produce. Granoleo, se va granoleo. Cuando yo tengo entendido, bollo, buñuelo, hacen arepa, ya me entiendes, así, muchos hacen mazamorra. Ahora le pico esta la sopita para que le da el sabor. Ya, ahora, 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 en granito, el mismo sabor le da, pero ahora, ahora le parto por pedacito. Bueno, yo cuando estaba pelado, mi papá me traía para acá, para, para el rique, me cogía, me asaba una mano de maíz, comenzaba yo a comer mi maíz, cogía una vara de caña, la pelaba, y yo chupándome mis cañitas, así, me entusiasmaba, así, me amañé aquí. Esto es lo bueno del campo, hijo, aquí comemos, pero que, carne, maíz, arrancado la mata, la yuca, arrancado la mata, todo aquí, todo fresco. Ya a muchachos lo mandé para que tuviera una patilla, que estaba, no son tan grandes, pero, es patilla y comemos aquí, y eso para ustedes también es felicidad porque me comí una patilla allá en de Francisco y tal. A veces pienso que estoy solo y se me presentan dos, tres, cuatro, y aquí pasamos el rato alegre, riéndolo, y un poquito más salen a trabajar, yo también salgo a trabajar y así estamos. Y eso, eso para mí es bonito porque me siento orgulloso que veo todo bonito. Ahorita aquí, estoy alegre que sé que ya voy a coger maíz, pero que orgulloso a morir. Gracias. 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 Gracias.